El adico rompó la bocina, el escudio rompó la cabina Una data grande de una latina, que hay más en China La caravana la sube para la que usted sabe que llegó La mamá, la mamá, la mamá del reggaetón Tanta lista vamos, a doscientas millas colombianas A doscientas millas colombianas A doscientas millas colombianas